Daniel Marcelo Jacinto aseguró que los 28 bloqueadores de celulares donados hace tres meses para el penal El Milagro serán instalados en poco tiempo. Tras su reunión con el jefe del INPE, José Pérez Guadalupe, en Lima, anunció la firma de un convenio. He conversado con el mismo presidente del INPE, nos han garantizado que el día de mañana yo debo estar ya recibiendo el proyecto de convenio para el tema de bloqueadores, porque ahí hay un trabajo adicional que tenemos que hacer. No, el bloqueador funciona ahorita, con corriente, pero si colocamos así, con la corriente, pues de repente no va a durar mucho. En conferencia de prensa, el alcalde de La Esperanza anunció las obras de ampliación en el penal. En el tema de seguridad tenemos que cerrar todos los espacios, y el penal lamentablemente es una puerta abierta. Todos sabemos que de ahí salen las llamadas, no hay instrumentos. El gobierno en la parte legal ya hizo su trabajo. Marcelo informó que junto a la Municipalidad de Huanchaco destinarán una buena parte de su presupuesto para la renovación integral del penal. Este viernes debo estar aprobando también lo que es el convenio con la policía, lo que es el patrullaje integrado que le ha denominado el coronel, de tal manera que la presencia de la policía en cada una de estas unidades, eso sí se va a cumplir. Este viernes me debo pagar el convenio y queda ya finiquitado.